La palabra para hablar a favor del diputado, el señor Marcelo Schelling tiene la palabra. Presidente, cuando se instituyó el bono por hijo nacido vivo, y si vamos a la historia de la ley así se corroborará, fue establecido como un derecho universal al cual se tiene acceso por el solo hecho de ser madre. Ni siquiera se estableció la famosa cantinela de los puntos de la ficha de protección social, sino que se le dio desde la más empigorotada de las madres hasta las más pobres de ellas. Y por lo mismo carece de sentido, y es contradictorio con el espíritu de la ley, el privar de ello, de este beneficio, a las madres que pertenezcan o estén amparadas por el sistema de las fuerzas armadas. Por eso invito a todos los colegas a votar a favor.